Gracias a la vida, que envía la boca, me dio dos luceros, que cuando los abro, el suelo distinto, los negros del blanco, que generarán conciendos, su mundo es brillado. Realmente contento, primero por el espacio que le dan a todos los integrantes del elenco de música, agradeciendo a la Universidad, al Centro Cultural, en este cuarto aniversario ya, los chicos cada vez van tomando mayor experiencia, todo el público nos ha acompañado, realmente un lleno total y muy contentos y encantados de seguir haciendo música en esta formación integral que tiene la Universidad. Estudiar una carrera no solo significa enfocarse en la carrera, sino también ver en parte integral, humanístico, que eso es lo que brinda la Universidad de Ciencias Humanidades, aprender nuevas cosas que quizás no sabíamos que la teníamos, pero vamos a un taller, probamos y si nos va bien, pues seguimos y a la vez también estamos a la par con nuestros estudios. La Universidad de Ciencias Humanidades La Universidad de Ciencias Humanidades ah 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 Algo que tengo que rescatar de la música es que los músicos como que tienen el corazón son más blandos, tienen una mayor empatía hacia las personas porque sienten y más que todo a mí en esta última presentación me ha hecho identificarme más con el Perú debido a que cuando yo llegué yo solamente cantaba baladas y salsas, así que ahora he terminado cantando sa y a una tunantada, hasta el andoy cantado. ¡Suscríbete al canal! Este ambiente es bastante cálido, entre todos nos apoyamos bastante siempre con las presentaciones que hemos tenido, creo que hemos podido avanzar más, desarrollar más lo que tenemos, nuestro talento y bueno estoy muy contenta por haber conocido a todos. ¡Gracias! 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 Recuerda que la universidad apuesta por la formación integral y dentro de uno de sus ejes está la formación cultural, para nosotros el arte, el deporte son fundamentales en la formación de los futuros profesionales, eso ya está demostrado, entonces nosotros lo que queremos es que los chicos desarrollen habilidades y que mejor que sea a nivel del arte, de la música, la música es una de ellas, tenemos danza, tenemos teatro, pero una de ellas es la música y obviamente que hay chicos muy talentosos en la universidad que solo estaban buscando un espacio y obviamente que el elenco de música que pertenece al centro cultural de la universidad es ese espacio que yo estaba buscando. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias!